El escándalo que se ha generado en la Cámara de Cuentas, donde se habla de acoso sexual, de acoso laboral. Vamos a ver la historia. Un nuevo escándalo sacude a la Cámara de Cuentas de la República, órgano llamado a fiscalizar los recursos del Estado, pero cuya credibilidad se deteriora gestión tras gestión. Este pleno, presidido por Janel Andrés Ramírez, se enfrenta a denuncias de irregularidades y otros delitos tan graves como acoso sexual, para cuya investigación ya se designó a la Comisión Permanente de Justicia del Senado y para la que los presidentes de ambas cámaras legislativas han acordado reunirse. Porque ya la Cámara de Cuentas ha tenido mucho ruido históricamente. Y esos ruidos, tenemos que contar esos ruidos, porque son acusaciones graves, con acusaciones que no solamente limitan al Senado de la República, también el Ministerio Público puede hacerse tomar esto, porque hay que estar claros en todo esto. Este tema explotó luego de que el senador Dionís Sánchez denunciara que en la Cámara de Cuentas se están produciendo irregularidades y solicitó al presidente del Senado, Eduardo Estrella, el informe de una supuesta reunión sostenida con tres de cinco miembros del pleno del organismo fiscalizado. El presidente de la Cámara de Diputados lo admitió que sí, que hubo una reunión. Entonces nosotros necesitamos saber qué se trató en esa reunión y si es verdad que esos tres miembros de la Cámara de Cuentas vinieron a pedir un juicio político. Queremos saber si eso es verdad. A consideración del movimiento Participación Ciudadana, la delicada denuncia no debe tomarse a la ligera, impide veracidad o falsedad al advertir que la misma pudiera tratarse de una campaña mediática como represalia por parte de grupos que han sido denunciados por la Cámara de Cuentas por casos de corrupción. Preferimos que las cosas se canalicen por la vía, por los canales oficiales y esperemos que las denuncias y las supuestas diferencias salgan de cara a información concreta. Pero los conflictos en este pleno, integrado por la vicepresidenta María Catano Ramírez, la secretaria Tomasina Tolentino de Meagenci, Mario Arturo Fernández Burgos y Elsa Peña, no son nuevos, pues poco después de su escogencia empezaron a salir denuncias de gobernabilidad desde lo administrativo hasta las auditorías. Los escándalos de corrupción e irregularidades no son propios ni exclusivos de la actual gestión, pues la presidida por Hugo Álvarez salió en medio de escarceos que amenazaban con convertirlo en el segundo pleno en ser sometido a juicio. El candelero se encendió aún más cuando el propio presidente de la República, Luis Abinader, pidió su renuncia. La Cámara de Cuentas, responsable de auditar, nunca ha auditado a fondo ni en serio a ninguna entidad pública. Le hemos solicitado que lo hiciera ahora, pero en ningún caso ha acudido. Esta Cámara de Cuentas responde a los intereses del presidente. Gracias. 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 Mucha pena que la política llegue tan lejos. Esas declaraciones de participación ciudadana, desconociendo las denuncias de irregularidades, de persecución que hacen no solamente tres de las cinco miembros de la Cámara de Cuentas, sino empleadas que han hecho denuncias sobre eso. Y entonces ese tipo de denuncia parece que no es seria para la participación ciudadana porque pudiera tratarse de que el PLD estaría montando una campaña de crédito contra la Cámara de Cuentas. Es lo que de manera absurda plantea participación ciudadana, desconociendo el derecho que tienen esas damas para un buen ambiente laboral, para prestar servicio, para prestar servicio en función de su responsabilidad y de su compromiso con la Cámara sin verse expuesta persecución o asedio. En ninguna sociedad organizada, en ningún estadio, ese tipo de cosas puede pasar. Ni en una empresa privada, ni en una empresa pública. Eso no puede pasar. Sencillamente no puede pasar. Yo voy a mostrarle algo que tengo para que ustedes vean si ya el Ministerio Público no debió haber actuado o para que ustedes vean si hay razón para que este grupo de damas quiera plantear la posibilidad de un juicio político para resolver la gravedad de lo que está ocurriendo al interior de la Cámara de Cuentas. Miren, este documento que yo tengo acá, ese es un documento para que ustedes vean lo que yo estoy planteando con respecto a la preocupación que me genera como ciudadano este tipo de cosas que se está presentando que no tiene justificación. Bien, ese documento está fequeado el 13 de diciembre del año pasado, 13 de diciembre del año 2021. Lo voy a leer para que ustedes sepan la dimensión de esto que está ocurriendo en la Cámara de Cuentas. Dice, 13 de diciembre de 2021, Santo Domingo, Distrito Nacional. A través de la presente, nosotras, empleadas de la Dirección Jurídica de la Cámara de Cuentas de la República, Bella García Paulino y Virginia Correa Jiménez, nos dirigimos a usted con la finalidad de ponerla en conocimiento sobre la situación de acoso laboral que hemos estado recibiendo desde el sábado 4 de diciembre del año en curso por parte del licenciado Janel Ramírez. Janel Ramírez es el presidente de la Cámara de Cuentas. El mismo trata de hacer invitaciones fuera de lugar, vía telefónica y presencial, así como comentarios inapropiados. Hacemos de su conocimiento que nuestros familiares están al tanto de esta incómoda situación y por tal motivo solicitamos que usted se comunique con el licenciado Janel Ramírez con el propósito de que esto no continúe y que no nos veamos afectada laboralmente. Gracias de antemano por la atención prestada. Atentamente, licenciada Bella García Paulino, licenciada Virginia Correa Jiménez, con el número de cédula firmada, esta comunicación es por ella, y le están dirigiendo esta comunicación a la magistrada Tolentino. ¿Quién es la magistrada Tolentino? La magistrada Tolentino es la secretaria, es la miembro, la tercera miembro del bufete de la Cámara de Cuentas. Su nombre es Tomasina Florentino de McKinsey, es la secretaria de la Cámara de Cuentas, la que opera como secretaria cuando se reúne la matrícula completa de la Cámara. Y eso fue en el año 2021. Por razones legales, no puedo presentar, ni voy a leer, una cantidad de WhatsApp, de comunicaciones, de texto en WhatsApp, del señor Janel Ramírez con estas damas, que no solo con las empleadas, parece que también con las propias titulares. Es una situación irregular y fea, que no debió dejarse que llegara hasta donde ha llegado. Ha llegado hasta ahí y ahora uno se pregunta, ¿y qué queremos? ¿Qué le pedimos a la sociedad? ¿Qué le pedimos al Congreso? ¿Qué le pedimos a las tres miembros de la Cámara de Cuentas que están pidiéndole a Eduardo Estrella y a Alfredo Pacheco que apuren un juicio político para resolver su situación porque no pueden trabajar ahí? O la sacamos a ella que son la víctima y dejamos a los que están o al que está. ¿Qué es lo serio? Porque hemos querido hacer cosas serias. La Cámara de Cuentas que se fue, en opinión del presidente, es mala, bien, era la consideración del presidente. Creo que no se comportó a la altura, no se comportó a la altura y es verdad que Hugo Álvaro hizo una serie de desórdenes ahí, que iniciaron un proceso y no lo saben que va a terminar. Ojalá y que termine estableciendo sanciones, responsabilidades para los que se equivocaron como miembros de la Cámara de Cuentas. Eso quiere uno como ciudadano. Eso queremos como sociedad. Pero porque la otra sea mala, vamos a permitir que esta opere en estas condiciones. Que el Ministerio Público sea hecho el sordo, el ciego y el mudo. Y que el Congreso parece que esté empantanado, que no sabe cómo resolver este problema. Cuando lo que procede es lo que procede. O renuncia a un juicio político. Entonces, caramba. Y estoy presentando este documento, este es uno de tantos. Firmado por dos empleadas del Departamento Jurídico de la Cámara de Cuentas. Dirigido a una juez de la Cámara de Cuentas. De manera que uno solo tiene que decir, qué pena que por cuestiones políticas ahora se vaya a pensar que una campaña, porque esas mujeres no valen, la dignidad de ellas no vale, no sirve para nada. La política está por encima del honor y de la dignidad de las personas. Y así no puede ser. Así no puede ser.